Hola a todos, en este nuevo vídeo vamos a presentar otra máquina que nos han cedido nuestro amigo de Deco DecoTool nos ha cedido una mini sierra circular, la QD6908 Una pequeña sierra, viene en su maletín duro de plástico duro, trae varios accesorios en el interior Vamos a hacer un unboxing, vamos a probarla un poquito y a explicar las características de esta sierra Así que si queréis ver esta nueva colaboración de Deco, quedar a ver el vídeo Ah, y se me olvidaba, soy Carlos Luna y esto es Hecho en España Bueno, pues vamos a abrir el maletín, vamos a ver lo que nos trae nuestro maletín En principio, pues nos trae un manual de instrucciones, donde salen todas las características de la máquina Todas las instrucciones de seguridad, de funcionamiento La máquina, la sierra, la sierra circular en sí Nos trae una guía paralela, para poder montar aquí sobre el patín y poder hacer cortes rectos Nos trae una toma de aspiración, que podremos conectar aquí y en diferentes aspiradoras, pues tiene diferentes medidas Nos trae cuatro discos también, nos trae uno de 30 dientes Otro de 60, otro de 80 Y un disco de vidia o para multimaterial, para ladrillo, piedra, azulejo Y luego nos trae una llave, una llave de Thor, que es la que usaremos para montar nuestros discos sobre la máquina Así que esto es el contenido del maletín Vamos a montar los discos, vamos a hacer un par de pruebas, vamos a explicar las características que tiene Y hacemos un par de pruebas sobre distintos materiales Bueno, pues vamos a empezar explicando las características de esta sierra Una pequeña sierra circular y también podría ser una pequeña sierra, se podría llamar una pequeña sierra de inmersión Utiliza discos de 85 milímetros Discos de 85 milímetros Tiene 600 vatios de potencia Y tiene una profundidad de corte de 26 milímetros O sea, un poquito más de 2 centímetros y medio Por este lado la máquina tiene un pulsador El pulsador este es para anclar el giro, para poder aflojar y poner y quitar los discos Y tiene un tope de profundidad, profundidad regulable Tiene dos gatillos Con este gatillo delantero lo que hacemos es liberar el movimiento del patín Para hacer el corte en inmersión Lo usáramos como hechera de inmersión Y con este tope lo que hacemos es ajustar la profundidad del corte Por ejemplo, si lo colocamos aquí en 15 milímetros Pues cuando pulsáramos este gatillo La sierra cortaría 15 milímetros de profundidad He ajustado un tope de profundidad Aquí sería el máximo, que como hemos dicho son 26 milímetros Un poquito más de 2 centímetros y medio Por el otro lado tiene el gatillo también de arranque Hay que pulsar, tiene el doble interruptor de seguridad Tienes que pulsar aquí y ya empezará a funcionar Aquí nos hemos dicho, tiene una pequeña toma Que es donde conectamos la toma de aspiración que hemos visto anteriormente En esta pequeña boca Aquí en el frontal tiene para colocar nuestra guía paralela Para hacer cortes paralelos Aquí ajustaríamos la distancia Así que vamos a montar un disco Para ello esto gira como en sentido antihorario el tornillo Y simplemente pues colocaríamos el disco En esta posición Lo meteríamos ahí Lo tenemos ahí montado Y ahora en sentido antihorario Como hemos dicho Ahora pulsaríamos El pulsador de enclavamiento Y apretaríamos Ya tenemos montado nuestra hoja en nuestra sierra Así que vamos a hacer varias pruebas Y vamos a ver el funcionamiento Bueno pues vamos a empezar haciendo unas pruebas Sobre un tablero de pino Para ello primero vamos a hacer una ranura Vamos a hacer una ranura Vamos a marcar aquí a 10 milímetros Vamos a hacer una ranura a 10 milímetros Vamos a hacer una ranura a 10 milímetros A lo largo del tablero Aquí tenemos el punto donde nos va indicando Donde va cortando Así que bajamos la sierra La colocamos a 10 milímetros Más o menos a la distancia que queremos Vamos a hacer una pequeña ranura Fijaros aquí tenemos una ranura de 10 milímetros De la profundidad que le hemos dado Fijaros aquí tenemos una ranura De 10 milímetros Justamente la profundidad que le habíamos dado Vale O sea que la ranura la hace perfectamente Bueno pues ya que vemos Que la ranura la hace perfectamente A la profundidad que le marcamos Vamos a darle a tope de profundidad Y vamos a cortar esta pieza Intentaremos cortarla un poquito más para adentro De donde hemos hecho la ranura Así que lo mismo Bajamos la otra sierra Y la damos Fijaros un corte súper limpio Y súper rápido También le podemos montar nuestra sierra En la guía paralela Como dijimos que viene incluida Para ello simplemente montaríamos Pondríamos la distancia que querríamos Por ejemplo aquí vamos a darle Aquí un centímetro y medio Apretaríamos Y colocaríamos nuestra guía paralela Sobre nuestro material Y simplemente Pues Cortar Ahí lo tenemos Nos saldría una pieza Totalmente paralela a nuestro corte A nuestro corte anterior Bueno pues hemos visto que hemos cortado madera de pino Con nuestro disco de 30 dientes Ahora hemos montado el disco de 60 dientes Que también nos incluye nuestra sierra Vamos a cortar acrílico Vamos a intentar cortar acrílico A ver si es capaz de cortarlo Y lo corta bien Así que vamos a ello Ahí vemos El disco de 60 dientes Corta perfectamente también el acrílico Lo corta Pero perfectamente Bueno pues nuestra sierra Ya hemos visto que corta madera Que corta acrílico Y ya como colofón final Vamos a cortar un pedazo de Una pieza de azulejo Un azulejo Para ello hemos colocado El disco Que nos incluye también la máquina Pero para esta ocasión Si vamos a colocar nuestra toma de aspiración Para ello simplemente Colocamos aquí Y conectamos nuestro aspirador de taller Para ello simplemente Colocamos ahí Activamos el aspirador Paramos nuestro aspirador Y vemos que lo corta perfectamente también O sea que Para este tipo de material Si es importante Poner la aspiración Porque Echa mucho polvo Evidentemente Y es muy recomendable O casi imprescindible Poner la aspiración Así que Estas han sido las pruebas De esta máquina Vamos a sacar conclusiones Bueno pues hemos acabado las pruebas Decir que la maquinita Funciona perfectamente Con los cuatro discos que tiene Pues tenemos Para cortar multitud de materiales De hecho ya hemos visto Hemos cortado acrílico Hemos cortado azulejos Hemos cortado tableros de pino Pues hemos cortado Más materiales Una sierra super polivalente De 600 vatios Que tiene una potencia sobrada Y una pequeña sierra de inmersión Vale para reanudar como hemos visto Discos pequeñitos Pero ha cumplido Mis expectativas Me ha gustado mucho Así que gracias al amigo de Deco Por este nuevo colaboración Y esperemos que os haya gustado el vídeo Así que si os ha gustado Pues suscribiros a mi canal Para seguir viendo más herramientas Más proyectos que hagamos en el futuro Dadle a like Y síguidme en redes sociales En Instagram En Facebook como siempre Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!